Voy a pegarle, álbumo. Las personas constantes siempre logran sus propósitos. No. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? Si digo en vez de logras, logras, sería la persona constante. Y constante sería un sintagma adjetiva al complemento del nombre. ¿Lo odias qué? El que odia. ¿Te ha dicho que odia? ¿Te has dicho lo odio, no? Sí. ¿Quién lo ha dicho? Escucho visiones, por lo visto. ¿Qué? Sintagma verbal, predicado verbal. Ha canalizado sintagma. Siempre. Siempre. ¿Qué es siempre? ¿Qué es siempre? Sus propósitos. Y ahora las funciones. ¿Hay atributos? No. ¿Directos? Sí. Los logran. O los propósitos son logrados. Indirectos no. ¿De lugar? No. ¿De tiempo? Sí. ¿Cuánto he tardado? 1.48. ¿Es usted tan amable de esperar un momento? Hay dos maneras de decir las cosas. ¿Qué es siempre? Siempre. ¿Alguien me ha puesto otra cosa? Me ha puesto de... De modo. Creo que me ha puesto. No sé quién hacía. Pero yo lo da por bueno. ¿Otra? ¿Puedo borrar? Bueno, no. La hago abajo. Esta es súper interesante. Nadie la ha hecho bien. Esta más de una, habrá dicho, está compuesta. ¿No? ¿O no? Ah, yo no la he hecho porque es compuesta. Vale. ¿Cuál es el verbo? Ayudarlo. Ayudarlo. ¿Cuál es el sujeto? Los monitores. Los monitores. Y esta es súper interesante porque tiene dos complementos. Es verdad que tiene un verbo y es compuesta. Pero esta, por ahora, podéis considerar que es un síntoma preposicional. Por ahora. Por ahora. Tú las tenías bastante bien, pero tenías dos o tres fallines. Bastante bien, la perfecta. Bastante bien. ¿El adito la tiene mejor? ¿Es ironía o...? No, no, en serio. En Madrid, sí. Pero aquí no tanto. Voy a agarrar una silla Porque ya está esto Hay otra ahí Voy a coger la otra, ¿vale? Tengo hambre Como niño Este es el grado Pero no es mi niña El otro ¿Dónde la castigamos esto? ¿Otra? Tú no viniste el sábado, ¿no? El sábado y examen Ya lo sabes para el próximo Vamos a ver ¿Tiene atributo? ¿Directo? El año pasado un alumno tocó el monitor Me costó 150 euros, ¿vale? Bueno ¿Tiene directo o no? Sí ¿Cuál es? Para asegurarse que pasa en la pasiva Los alumnos fueron ayudados por los monitores Hay gente que lo puede confundir con el indirecto Porque dicen los monitores escolares Les ayudaron No serían los ayudaron Si dicen les ayudaron Es leísmo Y está mal dicho Aunque lo aceptan Porque como los de la hora de la academia Son de Madrid Aceptan lo que hacen mal los de Madrid Así es Ahora dicen No, andaluz Eso es de cateto No, hombre Cateto es el que dice les en vez de los El que no reconoce el complemento directo Eso es de cateto ¿Vale? ¿Cómo es lo que dicen mucho por allí? Las compramos una colonia Serían les compramos una colonia porque es indirecto Entonces eso sí es de cateto ¿Vale? Habla andaluz No es de cateto Es de tener una cultura milenaria Yo no te estoy entregando nada Estoy poniendo ejemplos de fallos De fallos que se cometen allí más que aquí No, porque tú no lo haces Porque te ofende Si tú no lo haces Hay que defender lo suyo A subir la montaña De regimen Siempre ayuda a alguien a algo Tú Tú Que ahora te vas a sacar las oraciones para que las hagas Entonces como ese verbo requiere Un complemento Una proposición Un complemento de régimen Otra Bueno, esta es súper complicada Su familia proviene de Galicia ¿Qué bien me lo voy a pasar en septiembre? ¿Qué bien me lo voy a pasar en septiembre? ¿Qué bien me lo voy a pasar en septiembre? ¿Tú familia de la distinta penal final? ¿De Galicia se está más preposicional? ¿Comprendo de la distinta de número? No Todo el mundo igual ¿Y hace falta o no hace falta? ¿Y Galicia No es un complemento de circunstancias? No Porque siempre se proviene de algún sitio El verbo requiere Preposición Así que es complemento de régimen ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que siempre vamos a lo fácil Y lo fácil al final es difícil ¿Qué pasa? Porque te lleva error Venga, otra Esta ha sido la mejor De todas Esta ha sido la mejor De todas ¿Otra de los monitores? No La ha sido esta no Esta, esta ha sido la buena En la tercera evaluación Leeremos Eloisa está debajo de un almendro Ya, ya, ya En la tercera evaluación Leeremos Eloisa está debajo de un almendro ¿Y problema? ¿Cuál es el sujeto? Todo el mundo ha puesto esto El sujeto es mitido Todo el mundo ha puesto esto Por Dios Por Dios Por Dios Menos más Tomás Yo lo he tenido bien Te he dicho que el estudio estaba mejor Te crees que miento Yo Y todo esto es sintoma verbal Predicado verbal Un sujeto Un sujeto tiene que ser un nombre Un sintoma nominal Pero un sintoma preposicional No Leeremos el verbo Y Eloisa está debajo de un almendro Y voy a suponer que es una cosa Sola Y en la tercera evaluación Un sintoma preposicional Ya cuando hacéis mayores Ya sabréis lo que es ¿Tiene atributos? No Porque no tiene verbo Cero por eso Tiene complemento directo ¿Y? ¿Por qué? ¿Qué leeremos? Eloisa Lo leeremos El libro Igual que si pudiera Leeremos un libro Y en la tercera evaluación Sería de lugar Lo de tiempo Es fijarse lo nervioso Que yo estoy Lo mal que me sale ¿Qué pasa? Porque no es sintoma Proposición subordinada De algo Que ya lo veréis Esta otra Que también Hizo gracia ¿Vale? La semana pasada Hubo En todo el valle Inundaciones Inundaciones Por la tormenta La semana pasada Hubo En todo el valle Inundaciones por la tormenta La semana pasada Explique que había Oraciones impersonales Que eran las que no tenían sujeto Y puse tres casos La de accidente meteorológico Llueve Nieve Esa no tenía sujeto El verbo haber No tenía sujeto Y luego ¿Cuál era la otra? No me acuerdo Aquí hay gente Aquí hay gente que ha puesto Que esto es el sujeto La semana pasada ¿Por qué? Porque como es lo primero Que aparece en la oración Mal No tiene sujeto Aquí lo que hay Es un montón de sintagmas ¿Cuál? La de S.B.N La de S.B.N Es verdad S.B.N Tú no me acordabas Yo como ya la probé Ya se me olvida Se regalan alumnos Todo esto Tiene el sintagma verbal Y ahora le voy mirando Uno por uno ¿Tiene atributo? No ¿Tiene complemento directo? ¿Cuál? La subo ¿Tiene indirecto? No ¿Tiene el de lugar? Sí ¿Tiene de tiempo? También ¿Tiene de modo? No La afirmación De negación De autoridad De causa Pues ya está ¿Otra? ¿Qué han dado una mano? ¿Habéis cogido el examen de mate? Valeria ¿Tengo que coger el examen de mate o no? ¿Lo corregimos ahora o qué? Ahí está Lo coge ahora y le eche un vistazo Ahí es la carpeta esa Está la de tercero, la de segundo ¿Dónde? No lo coges tú Si usted levanta y lo coge No, no, no ¡Que lo dejes! Otra Y dale, venga ¿De dónde vais? Espérate que termine Sentarse Espérate que termine Que lo dejes Que no eres secretaria ¿Cómo? Sí, bueno Yo prefiero ser que manda Pero de hecho Que eres de secretaria Los monitores Escolares Realizaron Una acampada El año pasado Me llevé a unos cuantos alumnos A la sierra A ver la lluvia de estrellas Este año no lo voy a hacer Obviamente No fue una experiencia bonita Sobre todo por alguna Que no iba precisamente A ver la lluvia de estrellas Yo no he dicho nada Este año me iré yo Como Y ya está Quien quiera subir Que suba Yo no digo Que suba con los padres Yo para llevarme uno Que la ley lleno El 11-12 de julio ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, tiene que venir tu madre Que luego vamos a mover los tres juntos ¿Cuál es el verbo? El sujeto Venga, ¿qué? Te saco de ahí ¿Qué saco de ahí? ¿Qué saco de ahí? ¿Qué saco de ahí? Sin insultar los melones ¿Una acampada? ¿Qué sería? ¿Y con los pequeños? No Estoy mirando uno por uno ¿Directo? Ya lo tenemos ¿En directo? No Pues en directo empezaron De lugar De tiempo De modo De afirmación De negación De duda De instrumento De compañía ¿Con quién fuimos? Con los pequeños La última La última es la más bonita de todas La casa fue reformada Quillo, que deje la carpeta ya Ya que empezó a buscarla No, déjala ahí Qué bien me lo voy a pasar El año de bien ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En gran vía por qué? En gran vía ¿Dónde quitéme el examen algo De que iba a ir a Madrid? A Madrid A ver Que me hace ilusión Conozca Esperanza Aguirre Porque os reís ¿Cuál es el verbo? Voy a reformar ¿Y ese verbo cómo está? Pasado Fuera parte ¿En voz pasiva no? ¿En voz pasiva? En pasiva ¿Y los verbos en voz pasiva Tienen una propiedad? ¿Tiene un atributo? No ¿Por los obreros? Complemento agente ¿Cómo serían activas? Los obreros reformaron la casa En pasiva la casa fue reformada por los obreros Y en el mes de septiembre de tiempo Esto es completo del nombre A medida que ya estáis ¿Tiene un atributo? обязательно Utilizamos ¡Gracias! ¡Gracias!